Hasta que pude subir el live Este va a ser el live que vamos a A completar la taxi última del Se va a llamar Chao Operación Summer Hasta la vista Si quieres y me quieres agregar Pues ahí me agregas Nada más dejarse una vez por la decisión Una vez por la decisión Te agrego Te invito Si nada más Si nada más dejarme ver si estoy en plan Ya ni me acuerdo como tengo la cuenta El otro día me metí nada más para ver los gráficos Capaz que te salga una actualización grande No, 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 lo tengo actualizado Lo tengo actualizado Hace como unos Cuánto tengo con la 1080 Ti Tengo como casi ya cumplí la semana Oye, pero ya está obsoleto Porque ya viene la 2080 Ya pasaste de estar desactualizado Sí, vato, pero Pero te voy a hacer Ah, tú tenías una 970 igual que yo Yo también tuve una 970 Este, nada, pero lo que sucede Ah, 60 Este, lo que sucede con las RTX Es que están muy caras, vato Demasiado 2,500 dólares Es mucho Es, no 300 dólares la Ti La 2080 Ti vale como 1,200 dólares 1,300 A ver, 2,080 Ti Sí, vale como 1,300 dólares El punto es que este A mí no me terminaron de gustar Porque se ve que es puro humo Sí, sí va Por ejemplo La 2,080 Ti Sí va a tener más rendimiento Que la 1,080 Ti Eso es obvio Pero no mames, güey Ve el precio, güey Aquí en México Se dispara por las nubes, güey No, eso Si te compras una Se me hacen a tu casa Y se la roban No, güey Con eso te armas una compu, güey O sea, con lo que cuesta Es a 2,080 Ti Te armas una compu chingón Y con una de video sencillita, güey Pero corre todo a 1,080 Ti Mi compu con la que juego Vale más o menos eso ¿Cuánto? No, lo mismo que una RTX ¿Eh? La mía va a valer unos 3,000 ahorita ya Jajaja Fue a buscar descargar Este... Insane... Ahí agregame, güey Si, si estaba No, yo sé que sí estaba No, yo sé que sí estaba Pero ahí agregame Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estaban transmitiendo en vivo, ¿verdad? Pero por supuesto Estamos a través de la pantalla Insane Por su... Por el canal de... Me hablo en tercera persona A través de... A través de la pantalla Insane de War Thunder aquí En 720p Estamos transmitiendo Desde... Chilito Algún lugar De hecho voy a dar mi coordenada Así que atentos Desde el Callejón del Dios 669 Oye, en serio, güey No me creen Mira, después les subo las fotos De la fachada en casa O sea que... Música sin copyright Ok Música sin copyright No, avísame para mutear Voy a mutearlo Porque no todos lo van a colocar Así que... Fercho dijo Erwin es puto Ya lo sabes Vato, no me... La neta no me vayas a dar este... Derechos de... De... ¿Derecho de qué? De... De administrador, vato Porque yo vando a ese güey No, ya lo hubiese maneado Eso... Eso... Tienes que tener la continuidad Que tiene... Déjamelo muteo, güey Ya... ¿Ese güey de dónde es? Este güey... ¿De México? ¿Chilango? Tú sí eres chilango, güey ¿Pero el otro? Yo no soy chilango Porque los... Los del sur Los... Los... Chilenos y argentinos No dicen vato ¿Tú eres qué? ¿Norteño? No... ¿Dónde eres? Soy del sur de México ¿De qué parte? Todavía tienes tu cuenta Lenin U-S-S-R Sí, 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 sí Esa es mi cuenta Yo soy michoacano, güey Michoacano, güey Ay, somos del centro Somos del centro Bueno, yo no Estoy de la costa De acá de... Ay, pero estás más o menos A la mitad Él... Él sí Yo estoy más hacia la... Hacia la... ¿Cómo se llama? Hacia la verga Ay... Casi... No... Estoy de acá... Hacia... Occidente Ahí te mandé una... Invitación... A Salve Bueno... En 7 minutos voy a poder jugar ¿Por qué? Ah, el juego se descarga Ok... ¿Y qué tal tu fibra, Fercho? Yo creo que te mandan a la... Un costo estoy diciendo que... Me estoy descargando en Steam a 7.4... Y en Youplay a 3.2... Al mismo tiempo O sea, nos estás presumiendo O sea, nos estás presumiendo Ya estoy viendo YouTube Hola Pika ¡Ojojo! ¡Pika! ¡Ojojo! ¡Ay, no! ¡Ojojo! Yo nunca entendí esa cosa Porque estaba muerto mientras empezó No te preocupes Es un mes Vas a quedar ahí En el margen de ese meme Que bueno No te preocupes Yo tampoco lo entiendo Pero... Suena divertido No ¡Ojojo! A ver y vamos a ver ¿Qué es lo que me... ¿Qué es lo que tengo que cumplir Para sacar el jet? ¿Santa Claus? Estoy en lo último Me faltan... Siete kills Solamente siete kills en arcade En una batalla O cuatro victorias No te preocupes Insane ¿Cuándo salen a Santa Claus Argentinos? ¡Ojojo! ¿Cómo perdón? ¿Cuándo salen a Santa Claus Argentinos? La verdad se convirtió en Santa Claus Argentinos Se te escucha de lejos y por ende no te distingo bien ¿Cuándo salen las aparatas de... Digo de War Thunder? Noviembre Ah, se vienen ahí en noviembre Noviembre... Octubre, octubre Octubre Finales de octubre En octubre se viene El año pasado te las perdiste ¿Recuerdas cómo era o no? ¿Recuerdas cómo era? Sí, sí, sí Me acuerdo que me la recuerde No, no me acuerdo A ver, pláticamente ¿No te acuerdas? Había como un escenario Que ese escenario tenía todos los... Los vehículos, aviones... Que decían... Estalingut Claro, hacía referencia a posibles... Cosas... Mira, te voy a subir una foto acá al disco Que para que la... La... La chequees Hola Hola, Pika No, bajó a 6.1 Mira, y esa foto la tomé... Si recuerdo... El 16... No, no, no... No es esa foto, es una copia Hola Hola, Rubín ¿Qué tal? Lola Oye, mira la foto... Que subí y... Pertenezco a una... A una baja Debe ser vieja, porque ese dice F a 3 Si, po A ver, déjame ver qué foto se ve Y eras nivel 43, ahorita eres nivel 80 y algo No, 77 Ahora si 77 Yo me estoy cercando lentamente El... Narval El... Y si te fijas, cada nación ahí tenía un x5 Si tú hacías una victoria con cada uno, no importa Te contabas solo una victoria y te contabas un... Un impulsor x5 ¿Este qué? El x5... Yo me imagino... Yo me acuerdo que la vez que gané con los franceses Le vendí todo el grado 1 francés No manches ¿Te acuerdas, Fercho? Con ese... Impulsor x5 que había ¿Cómo lo olvidarlo? Uy... Por suerte ¿A quién le va...? ¿Un vez deja el testamento y una vez, no? No... ¿Eres chico? Si... Ya, no tengo el acento No, no tienes el acento Fercho tiene más un acento de alguien que simplemente está acabado con la vida Exacto... Que muere lentamente Y ahora está quedando fuera de vida con esa enfermedad que tiene Cada vez se está pagando la llama Todo empezó el sábado Mi vida empezó a degradarse lentamente Después de que mi garganta comenzaba Dolores inexplicables Ay... Que ni cuidado... Sabía que era momento que tenía que empezar a mamar vergas Pero no... Me rehusé porque quería sentir mi nombre A Sal, ya te invité Si, ahorita acepto, espérame, es que no sé si esta se basando Este es mi... Segunda cuaderno que yo estaría, básicamente Este es con... Séptimo mío Yo creo que aquí moriré Morirás... Yo moriré Bueno, aquí muero por... A cada rato así que... No me preocupes Y a veces me pongo... Muero por... Y sobre todo en arcade que se ha convertido en una basura ¿Por qué? Porque... Bueno, te matan de la nada Te giran como nunca Ah, pues sí, bueno Ya acá No te mueras, chico No le puedes reírse Ay, ahorita soy apónico Y... Y por eso no te han... Dejado en... En casa haciendo reposo ahí... Acostado No Uh, esta captura es viejísima Oye, ¿vieron la silla gamer que tiene Acer? Acer Acer Para lo que... Ah, sí se la ve Una que te voy a irreglinar Tres monitores Parlante envolvente Ah... Al mejor... Mejor te pones... Mejor te pones... En un cuarto chiquito Pones los monitores en el techo y te pones en tu cama Oye, pero eso... Te pones una mesa de desayuno Te pones tu teclado y mouse y ya Pero eso es como para una persona... Es para un wey que es estéril Lo de plano... Las mujeres le dan asco O sea, es como... O para tener un negocio y arrendarlo Exacto... Pero que vieja... Tengo una captura de mi primer Tiger Nivel 12 cuando... Antes de que War Thunder cambiara todo el HUD Cuando War Thunder era War Thunder Maman ¿Sabes cuando tiene War Thunder War Thunder? Ah... Si... Ya hemos discutido con Insano un par de veces ya O deberían de... O deberían de... O deberían de... De dividir bien... Este... La jugabilidad... Oye... Porque es... ¿Cómo que todo el italiano? Ya yo voy a entrar en una partida mientras tanto Porque... Aquí... Si es que no la cumplo... La cumplo en la otra Y ya quiero ese Jet y dejar botado... Arcade... Y sentarme en los tanques Americanos No... Igual quiero el... El japonés Cuando esté el descuento Para comprarme el avión Japo Para fulear los Japo Mira que es muy caro Japo en... En realista Compra el H8K Y ya... Si... Quiero comprar el... El... Avión Japo Excelente... Permítanos señores... A poner... Porta regreso Dale... El H8K Oye nos faltan... Cuatro... 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 Seguimos... Faltan dos... Y... Podemos ir a realista también... Ah... Que recuerdo... Cuando desbloqueé a PCR para el Panzer Jajaja Jajaja Se va a morir Se va a morir Tiene que ir con un doctor o algo Si Si No Si No quiero quitarle el filtro antipop Ni la cosa esta, pero puedo decir que no Uy, te estás tan enfermo que no quieres joderme Jajaja Ya lo voy a poner ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta pi que está mal De la carga Después de la descarga Tiene que Hacer otra cosa Para que lo va a poner Un juego que se llama Soma Ah, como es de terror No, no, pero es de suspense A su madre Un poco Un poco de ¿Como Silent Hill? No, ni que sea cosa Silent Hill No es como uno que jugó con Tetris Ah, yo me, yo Yo tengo un desboides Que ni siquiera es de color con Tetris No, que se llama Iron No, el de Real Tetris Es el que venia en una pantalla chiquitita El que era El que era como un plástico transparente Que venian hasta juegos de auto Ah, el típico que era de la pantalla La pantalla abajo con un botón Y un joystick, ¿no? Aquela ni siquiera un joystick Tenia botones para hacia todos lados Los botones que eran cruces Si los botones que eran Hacia arriba y hacia abajo Y versión Turo Claro Mira Pero los soltó Esos son Eran como holograma en LCD Incluso le decían LCD Sí De hecho Ya son considerados Históricos esos juegos Ya como un artefacto Legendarío Que bastante Que estupido que era en esa época Fui de 3.3 con Agarrar la tarjeta de crédito de mi abuela Hace mucho fue Y pasé de 33 alemanes A Tiger Así nomas De golpe ¿Y como tan rápido? ¿Comprando? Pues nada Simplemente Le dejé a mi abuela en deuda La tarjeta de crédito Y me compré como que ¿Quién sabe cuántas cosas Con el alemanes? ¿No te quiso arrancar los tanates tu abuela? Eh En esa época Yo era casi Yo sigo siendo Bueno ya para ese momento Ya era el doble grande que ella Ah Pero ella te deja Esa mirada Que parece que son dos vagas Cuando te mira así con esa mirada Y le quedo viviendo como 4.000 pesos Au Y después se los pagué Y no cambié mejor usar de tarjeta Eh, pero bueno Tuvo un Tiger ¿Qué puedo decir? El joven más feliz de la tía Y el debutado con la buena El primero El Tiger H1 Ghost Power ¿Cómo va? Me voy a poder streamear esta cosa Ah Oh Ojojo Mira Mate a uno Con un triple ataque ¿Cuál es? ¿Eso no como es lo que ocupas para... XBG? No. OBS Ayy mi gato ¿Cuál es? El... Op anbox software O-V-S Búsquenlo, Google, Google Es que lo tengo instalado pero no me acordaba como se llamaba ¿Cómo va Ghost? No lo escucho parece Ah, buenas ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿y usted? Aquí estamos, bien Valero, Valero ¿Y que andan haciendo? Yo estoy terminando la task del avión La hiciste Las tareas esas del Old Summer ¿Y qué? ¿obtuvieron su carro de reconocimiento? Gol ¿Cuál carro? El Puma, versión 3 Ah, el Puma y el avión Pica saludó Más de 40.000 años, porque esa era la primera fase que fue contigo Hola, pero la 3, ¿dónde ves que esto es héroe? No, muchachos, me hablan en otro idioma Yo nunca hice ninguno de esos No sé ¿Completaste alguna Ghost? La primera Pero no me dieron nada Ni nada Y la segunda te daban el Puma En la segunda tarea no va Exacto ¿Y si lo quiero comprar? Oh Compradla Si querés el Puma, compártelo Creo que aquí la terminé y desbloqueé el avión Tres, tres, cinco Ya llevas cinco kills Me falta una Ahí me dice ¡Pero qué profesional! Me dice el hijo de War Thunder Es que te iba a recargar Canta arriba doble ataque, ching de ataque ¿Por qué tiene acento argentino War Thunder Luna? No, es el World of Tank El que tiene acento argentino El World of Tank lo tiene ahí en... Ah, qué capo, ¿no? No, no, no No, no, no Che, ¿alguno que me haga transferencia de leones que necesite? Ah, bueno Si pudiera Si Unos Garching Coins O con quién yo me acuerdo Que la otra vez traté de vender un ítem Que necesitaba para hacer un tanque Conmigo Y se lo adjudicó otro loco Si, era para el... Era basura el Garching Coins Ya hice mi última kill Ya hice mi última kill Uhhh Pero vamos Pero vamos Claro Yo necesito para comprar las dos Y ya con esto cerramos el... ¿A cuánto era el Big Ray? Old Summer Ah, yo... A 2500 O sea, 2500 Pero mira, yo ahora estoy transmitiendo a 3500 Subelo Porque tengo una tasa de transferencia más estable Y... Te voy a decir el gran truco, Fercho, que no todos te lo dicen Ok Porque... Me costó aprenderlo Donde está la... Después te dice uso del CPU, ¿cierto? Y te sale algo de very fast Ultra fast Ajá Dejalo en medio ¿En qué? ¿Medium? Sí, mientras más bajo, mientras más low Tú le dejas el 100% de uso al CPU para... Lo cesar Siempre y cuando tengan las potencias Cuando es ultra fast, ahí tú... Le enfoca que sea la tarjeta de video la que... Eh... La que haga de decodificadores La que haga de decodificadores Pero tienes que... Entre medio... No sé si soy ese... Ah... Y otra vez... Con la crema Y mi gato me viene a... A atacar... Como toda una bestia Ya... No saco más... Me voy al hangar... Esa fue mi... Partida... No estoy ni ahí con ganar... Mmm... Solamente quiero el avión... Y... Amos bombardero... Ok... No... Y ahora tengo el avión primero... A ver... Díganme si se ve el stream... Estamos haciéndole el slide... Con Insane... Aquí... Escuada... Desbloqueando el... ¿Cómo se llama esta? El avión... Mira... Y me saqué dos logros... Pilot... Mark of this... Y... El FJ... Ah, sí... Y ahí tenemos el vehículo... Vamos al hangar... El avión es el FJ... Sí... El... FJ-4B... Y aquí lo tenés... Lo vendemos en la Marketplace... Ultra raro... Dice... Uh... Esa es Fercho... Ay... Fercho, tómate un tequila... Güey... Neta... Vodka... El vodka ayuda... Ahí está el avión... Que ya tenemos... El vodka por la nariz... Inálalo... Uh-huh... Que te limpio... Mámonos... Les presentamos... Bueno... Me pongo... Me pongo vapor rub en la nariz... Y ya... El avión... Me pongo... Me pongo... Me pongo... Me pongo vapor rub en el pecho... Yo lo ponía directamente abajo de mi nariz... Creo que todos... Ahí ya estábamos con el avión... A ver... Vamos a ver la Marketplace... Cuánto está valorado... Alguien sabe cuánto está el Marketplace... Eh... 300 dólares... El Gaging Coin... Por el... El... El dólar... Para el avión... El avión... Digamos... El equivalencia del peso peso... El peso Gaging... Peso dólar... Según yo está como en 300 dólares... El avión... El avión... Sí... Ay... me está jodiendo... Tengo que poder comprar un IS7... No sé... La verdad... Eso... Lo vi en un post de Reddit... Que ahí estaba en 300 dólares... De hecho... Que siquiera lo veo aquí... Poboda... ¿Cómo que lo canjearon? El IS7... Si lo puede haber vendido por 300 dólares... Me comproba el IS7... Que está como... ¿Cuánto? ¿200 ahora? Todo lo canjearon... Poboda... No está a la venta... ¿Qué lo voy a poner en venta? Poboda... Alguien me puede decir... Si se ve el Streamblocks... No me llegan tus notificaciones... Fercha... Pero... Está por Twitch... Youtube... Youtube... Los Youtube... Los Youtube... Lo que da... De Leone... Mi avión... 1320% de Leone... Una delicia... Bueno... Necesito guita... Porque tengo que comprar... Mi LA200... Ya lo saqué... Pero... No hay plata... ¿Qué querés comprarte? El LA200... ¿El 200 qué? El LA200... El LA200... El LA200... Me acabo de comprar... Un USB 3.0... Puerto... Dos paneles frontal... Un USB 3.0... Un USB 3.0... Con... Entrada de audífonos... Y micrófono... A la extranjera... En... 30 dólares... Bueno... Consumir... ¿Quién quiere jugar un Jet? Por ahí... Yo te acompañaría... Para ponerlo... Está todo muy claro... Estoy viendo un anuncio... Para un juego de Play 4... El... Como se dice... El Uncharted 4... El Uncharted 4... El Uncharted 4... Está a 2.700 pesos... ¿Y tiene la consola? No... Pero... El precio... Eso hace como un año... Era 1000... Ah... Espera... Te lo van a regalar... Con montones... Código ahí... Ah... Si... Mira... Entonces... También hay una versión... Del FJ4B... Que se puede desbloquear... De manera... Después del F3D... Literalmente... Es lo mismo... Lo único que ofrece... Es el nombre... Y... Le pusieron... Le pintarle el nombre... B... F232... Al costado... Mira que bien... Recién lo colocaron... Como casa naval... Antes no... Figuraba como casa naval... Y yo se tenía entendido... Que era casa naval... Ahora dice casa naval... Pero igualmente... No tiene el gancho... Para aterrizar el... Portable... O sea... No sale... No sale... Ah... Lo mejor... No, pero bueno... Agua... Vamos a colocarlo... Cuánto costará... Hay que pagarlo... Obviamente... Para colocarlo... Ojalá que sea una ganga... Un premium... ¿Querés jugar... Ya... Quiero ponerlo en prueba... Uy... 290.000... Eh... Carito... Te aviso... Que va a ser un dolor de huevo... Insano... Mirá que... No hay nada... Como empanadas... Con mucha arena... ¿Por qué... Oye... Dolor de... Que te llevis... Que... El avión es stock... Es una mierda... ¿También lo tienes? No... Pero... Ya... Han dicho que... Por lo que se ha visto... Si... Bueno... Lo que te puedo decir Insano... Es que... Te van a joder... Te van a joder... Te van a joder muy feo... Oye... Este avión no es del mejor que hay... Pero... Bueno... Te van a romper el... Para decirlo en... En lenguaje vulgar... Te van a romper el orto Harry Potter... No te preocupes Erwin... Estoy acostumbrado... A todo lo que nos tiene que ir... Con cada actualización... Es algo que ya tenemos... Es algo que ya tenemos... Es algo que ya tenemos dominado... Los jugadores de War Thunder... Ah... A no ser que te sacas menos una kill por partida... No es gratis... Ah... Claro... Si... Si... Pero yo ya perdí 150 mil en este avión... Dice... Lucky Erwin... Que te olvides del S7... Nunca lo tendrás... Ah... Un día... A menos que te preste Lucky su cuenta... De hecho un día vamos a hacer... Un live con todos los vehículos que S7 no tiene... Y ahí vamos... Vamos a intervenir... El único... El único vehículo que puedes presumir... Creo que es el... El Katusha... Ah... Si... El que nadie tiene... Yo lo quiero... A ver si lo dan... Oh... Es una cámara aquí... A ver si lo dan... Este noviembre... No creo... Yo no tengo ningún vehículo que... No creo... No tiene ninguno... Ni siquiera el Puma que salió en este evento... No... Ya vale madre... Los... Los tanques... Alemanes... Ay... 290 mil... Las vamos nomás... Todo sea por el estreno... Y todo sea por el live... 290 mil... No son nada... Que de la pobreza... Creí que siempre estabas en ella... A mi por suerte... Me regalaron... No... Que de solamente... 11 millones... 300 mil... Ah... No más... Que triste... Que pobreza... Yo duro si llego a los... 570 mil... Yo apenas si llego a los 300 mil... Ahí está... Puedes ver el live... Eh... Y perdí como... 150 mil... El reparación... Para el jet... ¿Te pasó? Puedes ver el live ahí... Para que vea el avión... Que tan mal... Se juega en mis manos... A ver... ¿Dónde está el live? Eh... Búscalo en Youtube... Pone War Thunder... Eh... Gameplay español... Manco... Claro... War Thunder... Escuadrón... Manco... Lo que más quiero con esta vena... Es bloquear los hydras... Es lo único que quiero... Así me puedo ir con un M22... A 9.0... Capturar... Meterme en la vía... Y empezar a cagar... Misilazo a todos los tanques... En el campo de batalla... No... Si... Yo por eso... Por eso... El guiado... Me da igual... ¿Cuánta penetración tiene? 92 milímetros... Me da igual... El bullpup... Era el... La de 4... ¿Cómo está...? Tu Erwin... Cuando... Yo desbloqueé los hydras... Me dieron... Los otros... ¿También los bullpups? Sí... Eh... Por alguna razón... Yo todavía no tengo esa modificación... Ya los uso... Bug... 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 Bug thunders... Igualmente... Me da igual los bullpups... Yo solo quiero los hydras... Pero bueno... Ahí está... Yo espero que vos estés listo... La más insano... Ah... ya... Sí... Ahí está Puedes hacer un montón de cosas Yo creo que la gracia de este juego es el... Aunque parezca feo En muchas, casi 90% parece feo Pero la gracia de este juego es el... El grind, tipo el farmeo Parece estar que feo ¿Qué se fue? Si, pero yo creo que me habría aburrido bastante rápido el juego Si simplemente lo he tenido todo de uno Ah, mira el avión es representativo Insane Va a tomar un comentario, acaso, el enlace Por Discord Aquí, por el chat general Por eso le puedes meter dos seis más Sin tener cuenta premios, le puedes encajar dos seis más ahí, todavía en frente Si, no, pero lo voy a dejar así Con la moneda de Gaishan te puedes comprar un año entero de premio ¿Será que yo tengo el seis? Ay, qué mono, llego mi gato ¿Luego encontraste a él? Dígitos Eh, no Ahí está Ahí está Hubieron un seis negro Van a sacar un nuevo Abrams Está nombrándonos nookin Para que lo saquen, me dice A duras penas tengo antiaéreo en BR alto Yo creo que voy a, antes de empezar con un nuevo Abrams Terminar lo otro Debo desbloquear el otro tanque Estoy listo Dale Casi la cago Estaba por ir a batallar el tanque Ahora estamos matando Oye, Lucky, tú que estás al tanto ahí Debe estar metido en el dev server El server ¿Qué pasó con el tanque que van a sacar de los alemanes? Tagger 10.5 Tagger 10.5 Me voy Ve mi stream pica Taló Nos falta uno para 8x8 Uno, antes que se haya pica Yo, ahí voy No, pero falta uno Ah Perfecto Que está estremeando Fercho Son más Pero cuando estreme Está jugando Bastos Eh, si estoy aprovechando el impulsor de 500 Sinceramente me da igual que lo remuevan al Tiger o al Panzer Porque yo los tengo Así que Yo quiero el Tiger 105 Y me pones a investigarlo Porque cuando salga esta actualización Si es que de verdad lo remueven Ya feo, bravo ¿Vos cuánto te falta para el Tiger tipo? ¿Cuánto tanque tenés que...? Sí Como 4 No, no te creas 2 El Tiger El Tiger H El Tiger H El normal y el H No, 3 No, 3 Vos querés el Tiger 10.5 ¿Verdad? ¿Vende? Vos cuál Tiger querés el 10.5? Sí El Tiger 2 Te faltan 4 tanques Si es que te falta el E y el H Y luego después tenés el P y el H Sí, me faltan 3 o 4 No estoy seguro cuántos Ponete metida rápido Porque si no lo van a remueve Es muy buen tanque sinceramente Sí El... El 10.5 usado correctamente es muy buen tanque Ok Partida Bueno, creo que con una team me dan los problemas Nos fuimos ¿Por qué se los fue? ¿El bot? Se fue al carajo así nomás ¿Qué que está escuchando Neto? Uy, esta etapa de refilete para bombardear ahí los trenes Eh, fíjate que no tengas el... Todo el combustible lleno, fíjate No, al 30% le dio Al 30 minutos Ahí está Me gusta siempre hacer una... Parada Ah, qué bonita cabina Sí, yo no sé por qué Cuando a mí me den al avión me dio tanque lleno de la nada así nomás Oye, amplia la cabina, eh Aquí cabe... Cabe un americano promedio Cabe un americano promedio Un usuario de McDonald's Ajá Los trenes del aire también se ven bastante copados Buen alelu No sé si hay algo atrás Hola, hola Mira cuántos... Cuántos más Cuántos más Yo te voy a seguir a ti... ¿Qué está cantando, valió? Sí, la de Thunder Muy buena rola Un enveje de G9010 Ah... A ver... Esta es una buena rola Te presento a Neto Cuera ¿Cuál era por la que casi tuvimos broncas? Este... Una de... De... De rusa o algo así Ah... Tripalovski Tripalovski No mames Tripalovski Hasta el nombre está mamón pez幫 будет Jajaja Ajá Mira el bot se fue al carajo ¿Otra vez? O sea directamente se descolectó galovski really Debe estar haciendo mantenimiento nueve en el bot Tu me dices, ¿ twa dónde hay que arrancar? Chajajajajajajajaja ¿Y ha juleado algo del avión, Max? Eh, estoy cerca de tener el compresor, que sería la primera mejora. O sea, bastante poco. Eh, sí, porque tampoco puedo hacer mucho cuando no puedo matar a nadie, porque todos son diez veces más rápido que yo. ¿Tú qué eres? ¿Qué traes? FJ. 4B. Y estoy peleando contra sabres y MiG-15s. Uy. Nos va cayendo uno. MiG-15s. Ni siquiera te molestes en perseguir a sabres, ellos son diez veces más rápido que yo. Yo sé que los míos son los frontales. Sí, lo mejor que puede hacer es el frontal con esta gente. ¿Percho, ya moriste? No. Voy a sentir insano. Uh, esa es la... Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ya estoy insano. Estoy a cincuenta y siete puntos de investigación para poder sacar mi primer Panther. Ah. Voy a estar... Voy a estar... ¿El Panzer D? ¿Eh? El Panzer Kanzwagen 5. El Panzer D. El Panzer D. El Panzer D. Ajá. Para francotirar desde donde... Panzer Kanzwagen 5. Puff. 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 Ajá. Ajá. Panzer Kanzwagen 5. Ajá. Ajá. Ah, ahora sí era. Y no me acuerdo que más. El que tiene un nombre feo es el Tiger 10.5, eh. Mira. Mira el Tiger 10.5, el nombre que tiene. Es larguísimo. A ver. Panzer Kanzwagen 6. Afor Ben. Zen. Zen. Un 5 centimiter. Kanzwagen 6. Acht. Un 16. Por eso me le decían. Por eso me le decían. Tiger. Zwei. Ajá. Ajá. Tiger. Sí. Tiger. Tiger Zwei. Javi. Ajá. A ver, está más listo, Insano. Insano? 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 Ajá. Ajá. ¿Está más listo? Sí. Um, pum. Fretcher se fue. A otros. Si, alguien más también se caía hacer. No, Fretcher se fue a otra sala. Se cansó de nosotros. Ah, aquí estaba. Sí. y aquí estamos con el fj4d vamos a estar jugando el nuevo juguetito que tenemos acá todos los que hemos hecho las tareas y si le llaman mi panter dice marco no se que significa vamos Garchin, encontrad una partida por favor si ahora bueno si cuanto entra y no quiere jugar acá viste ya sabe como el manquiero lindo te digo que no se ve, el usuario debería ayudar bastante como no se ve por donde pasaste ese live por el chat general acá en el canal de texto y discos todo por youtube ah si ya no lo había visto ya ya voy ahora estamos jugando te veo sacando fuego vato ya que lo estamos ya que lo acabamos de desbloquear acabamos de canquear pero mi diperio me perdió la anterior si es bueno hola 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 voy a intentar ir con compresor uselaje y directo a los hydra y después y nunca más juego a batallas aéreas hasta que tenga todo fueleado el avión creo no, después tienes que poner al día tus tanques para que puedas sacarlo eso va a tardar un tiempo eso va a tardar un tiempo porque como que aún ni siquiera tengo el super persi Erwin que una duda el ASU85 es post guerra no 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 ah no el ASU o el SU no ASU85 ese si es post guerra post guerra por que hacen esto maldición eso es lo que me deprime de Gaijin de que esta hablando de tanque post guerra peleando con tanque en la guerra si exacto que fue eso que me escucho es normal es normal el ASU57 también es post guerra si? se escucho como una interferencia tu insano oye que puedo hacer con el cofre si asal yo lo estaba escuchando yo estoy monitoreo ¿soy yo? si mira si se escucha como una estática se activan siempre los que emiten el sonido por ende aparecer tu nombre a ver ahí no ahora no ahora no se te escucha ah que raro ehm eh la musica volio no vemos interno no vemos copa ah no veo no veo a alguien no cuídese no veo no puedo jugar el ASU57 también es post guerra 8x8 en estos días muchachos 8x8 ahí vienen las contiendas de rebajo 4.0 yo si me apunto ya sabes cuando es 4.0 3.7 ahí si hay que repartir madrazos creo que incluso el IS3 bueno el IS3 es medio medio pero podría podría si o no ser considerado post guerra podría si porque fue generado ya después de que terminara la guerra ¿no? fue así como para decir la primera vez que llegó a Alemania fue después de que terminó la guerra para hacer un festival loco tengo que ganar las los dos días que siguen de las tareas de la warbund si no voy a perder todo lo que hasta aquí logrado y quedan dos días veinte horas osea tres días casi si no se me va a alejar el manojo de de ramas el montón de follaje vamos vamos con esas misiones pero Garchin por favor encontraste una partida no seas así hay como 14 personas jugando ah no tranquilo a los muchachos que no pueden entrar si no pueden no hay requisitos aquí vamos a estar pero cuando se pueden pasen por acá no más si andan por ahí ven gente conectense invítense solos no más también para los que hola cabros dices copa warthunder acá andamos bien ya recién sacando el jet del evento de operación summer y este la despedida si la despedida de la operación summer tan hundo con chihuahua ya nos tenia viendo justamente tres días después aparece una nueva operación summer claro de hecho para un jet ruso algo bastante débil esta vía pero por favor Garchin una partida por favor como Asael alquiler se conectan alquiler se empiezan a conectar alquiler se empiezan a conectar yo en tarde por la noche más menos como en la hora que me pillaste delante de ahí en adelante ah ok yo depende a veces estoy todo el día y a veces estoy más o menos ahí nomás no tengo una arena fija diría yo depende mucho de quienes los dejo señores también por ahí por allá depende si estoy durmiendo o no básicamente dale pues nos vemos buenas noches que descansen igualmente pues que le haya bien pues porque parece que no quiere entrar una partida en C dale nomás conéctese cuando guste de señales de vida por aquí intentamos así que ya pues como nos va con estos jet dame el ah estoy yo de líder si porque a mi no me quiere encontrar la partida llevo como 5 minutos ahí que mira viste ahí le hice la magui con esta ya entra a los 30 segundos Maraco dice también te amo como si me hacen tan dando besitos entre pica y copa Erwin Rommel dijo Fercho vuelve te extrañamos oye muchachos pasen a una sala privada mejor que tanto ahí que se andan amando en secreto yo creo que esta altura ya no es secreto que mamada yo creo que en realidad termina termina siendo más bien con 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 como se dice con Lucky porque ya se han dicho los que se pelean si quieren hay algo por ahí cuantos oiga como le va que ando haciendo por ahí que esta tiene el micrófono muteado por eso no se le escucha si que esta hablando tiene que desmutearse del discord cuantos cuantos esta muteado en serio y no se de cuenta no se a lo mejor yo creo estimo a lo mejor si es que no esta conversando cuantos guion bajo mas dijo con Raysan quien que dijo con razon dice cuantos mas pucha la pelota no ahi esta habe le saque el lobby al toque igual tocco que decíamos que nadie me hace caso hola 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 me si oye que estaba hablando como loco me estas inviéndose que esta muteado me estan haciendo la ley del hielo Sí, porque hace un rato quedó feo Ayer me mutié De ahí que no se lo sacó Echa la pelota, no ¿Qué más? ¿Cómo están? A todos, saludos Bien, gracias, ¿y tú? ¿Cómo vas? Nos vemos, Marco, cuídese Bien Que soy con el Panther 2 Aja Presumido Está bien, Tatsumaki Qué bien, qué bien Hace rato que lo veo que anda fuleando por ahí los alemanes Sí, voy por el Leopard 1 Aja Ya veo que con eso puede campear de lo lindo Y también flanquear Está ahí con terciana, Fercho ¿Estás bien, Fercho? ¿Estás teniendo un orgasmo? Estoy jugando un juego de... Vean el stream Yo lo estaba viendo hasta ahorita A mí es una que está teniendo Ah, buena, vale Epilepsia o algo Suena como una... Te diría que se escuchó un muy buen orgasmo Sí Quien sabe, a lo mejor Fercho por el partido del closet Y lo hace, pero no nos damos cuenta Y ese que no lo han visto jugando Fortnite Yo no puedo jugar en el stream Verán por qué soy así Yo jamás toqué Fornebule Yo no puedo jugar en Royal ¿Clash Royale? Battle in Royal A ver si de ahí jugamos cuánto unos... Unos tanques Parece que War Thunder no quiere andar Es que debe faltar Jet del otro bando Se cansaron de matarnos, seguro No, acá hice Que hay como 24 sabres 24 sabres, 24 hermanes Pero todos los tiempos son nales sabres Que tenga... Que se caliente las manos Cuando se toque Fercho Recuerde, pasen a chequear El canal de Fercho Ahí que está... Resfriadamente orgánico Que tiene orgasmos repentinos Es que botan moco por la cara Fercho, suena como que... ¿Es liberador? ¿Anillo? ¿O qué es? Ve el stream No es nada liberador Ok, déjame ver Mira el Battle Royale Que ganó... ¡Ojojo! Soma Ah, vos estás jugando El juego de terror ese Según yo Las de suspenso Y no de terror Escriban Fercho Guión guión M O Ese es su canal Hágalo público Fercho Comparte el link Podríamos tocar el link También te voy a colocar Un link ahí abajo Como canal Partner Para que vayan Todos los Los amigos de Insane Y estén a Fercho Como se espanta Con su sexy voz No, perfecto Mira, cuatro minutos Y no pasa nada ¿Qué pasa a los Jets? ¿Es momento de cambiar ¿O no? Amigo Max Algo con Oruga Pongamos los pies Sobre la tierra Un rato A ver ¿Quieres jugar Batalla realista De tanque? Total, yo tengo mi M22 Aja ¿Cuánto le invito? Está bien partida Ah Pero Le vamos a uno O te lo esperamos Mejor vean Mi stream Claro El Insane Es como Como va a estar aquí Jugándola Y entran Recuerden A ver No tengo No tengo Ningún stream Hay un Fercho Guión Guión M Pues vean El link Que les voy a Pasar En el chat Ok R6 Funimontage Mensaje de empeñamiento No Ese es mi canal Pero No estás viendo el stream Tienes que ir a la página De inicio De un canal Aja Estoy en inicio Y dice Este canal no tiene contenido Ah Está Estaba no listado Estoy bien estúpido Tienes que dejarlo en privado Está en el stream Porque no No está listado Está abierto Ya está en público Por eso decía Y por qué no entra nadie Bajalate que loco Es ser eso Pero bueno Le metemos nomás En todo Sí Dale Que estoy Estaba asignando Hoy Esto Se puede asignar Puntaje De Digamos Del De aviones A vehículos A tripulaciones Terrestres Sí El punto de experiencia Que vos tenés Para poder asignar Sí Uy Ya no me acuerdo Por donde vine Y tengo que regresar Quiere entrar 10-0 Para salir con el jet Erwin Dale 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 Mira Hombre jugaba Total Total No creo que mucha diferencia Haga Yo aún Sigo teniendo un D-22 Locust Eso Uy Era por aquí Uh Uh No Fercho Por ahí no Es que por ahí Por ahí tengo que regresar No mames Qué miedo No mames No wey ¿Y qué pasa Entremedio ahí? No no mames Esto está peor que Silent Hill Wey Y como yo todavía no llevé la notificación de Fercho En mi teléfono que diga que está jugando Dale un refrescar No pues si este teléfono es Es refresco Todavía no sale en mi canal Dale un refrescar Tienes que colocarle público Está en público Entonces denle like Suscríbanse Muchachos Ahí también En el de Fercho Mo Mo Batalla de tanque Acá Insane también Entramos Por fin Mira Cinco minutos Porque literalmente Lo único que puedo hacer En realidad Estuvimos como Diez minutos Esperando una batalla Ayer Te recomiendo Que vayas por B Si eso voy a hacer Voy a tratar de capturar Y hacer scout Yo te voy a defender Desde lejos Y Trata de hacer el puntaje Necesario Ahí con esa Con la chiquitita que soy Me meto entre Un edificio Nunca me encuentro El copa Lo que dice Fercho Pégate una jalada De mocos Por fin Entraron Insano Si Entramos Y Y Y No le vamos a Dar misericordia El enemigo Estoy con Yoradadidadi Wow Me dieron el Nivelador Con Guardadi No Con un FFA Yoradidadi Estás jugando Con él En el Escuadrón No Está En la partida Ah De su equipo Si Y ¿Para cuándo La purga? No tiene Difícil Ahí No Con él Tengo Un Tipito Conmigo Cualquier cosa Hago Scout Y saco Puntos Gratis Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Aaaaaaah Ay pero no me hagan bullying ¿Qué? Todo chiquito Lo único que me dice Lo único que me dice aquí es ese Good luck Ese Good luck Tiene que ser Tiene que ser Lo mismo que me dice aquí es ese Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Y esa no era la esencia. Hola, tengo un Omnitool. Omnitool. Uy, y esto no se ha abierto cuando... cuando se va por acá. Spooky. Spooky. Muy spooky para mí. Por fin tengo a mi Panthera. ¿Estás haciendo el sprint? Sí. Locus al rescate. Entonces es el Panther D, ¿no, Galeas? Sí, por fin. Recomiendo usarlo como un Sniper, porque la torreta que... la rotación en esa torreta es como la de un M10, ¿eh? Es la del M10, sí. Ya sale en partida. Bastante en parco le da un M10. Waaah, Wu, Wuh, Wuh, Wuh. Otro Orgasmo. Acompañado en una Risa Tri. Galeon habisteis. Sí, sí. No mames, qué miedo, yo sé lo cago. Que no puedo avanzar por la puta. Acá hay un Abrams. Ahí hay otro Abrams. Muchos Abrams Me arriesgo y lo más bien Tenis que pasar peor alrededor de lo de men ¿De hecho qué? ¿Dónde se supone que está? Ah, no, no puedo subir por aquí ya Le dio el motor, le dio el motor No tiene motor Le pongo pausa, un men Sáquale el cañón Sufrió un accidente de carro Tuvo daño cerebral Fue al doctor Era 2015 Ahí le pusieron como un casco Para verle Para un escanecer Ahora Este Lo mataron Sigue muerto Lo mataron Está ahí, casi me matan a mí ¿Pero está vivo todavía? No, ahora murió Casi me matan a mí con artillería encima Para tipo esto Millones de gracias Y cuántos puntos tenés? Suficiente para ir al FJ Anda a misión suicida Mira, ve. Vamos a ver. Vamos. Yo voy a volver por donde... Demos la vuelta larga ahí, por la parte de arriba. No, no, no. Acá hay alguien. Acá en esta zona hay alguien en A. Ahí está, mira. Ahí lo vi. Lo mataste, ya está. Yo voy a ir a hacer scout y a lo mejor matar a algún tanque de top tier con otro... Otra vez con mi Locus. Quiero matar a un Nabrams. Ese es mi sueño. Ya me ha caído un Lepard 2. Ahora solo quiero matar a un Nabrams. Cualquiera mata a un Lepard. No, pero Lepard 2. A 4. Con un Locus. Con un Locus. Básicamente, constantemente penetrando la parte trasera hasta que murió. Eso no es un tanto. ¿Sugestivo? Eh... Se puede interpretar de muchos modos. Ajá. Acá hay un señor Abrams. Bastante... Bastante intimidante. Bastante violento también. Ah, no, no es un Abrams. Es un STB. Ah, ¿y por dónde te ve? Ah, no. Es un Abrams. Es un Abrams. Es un Abrams. Y me va a matar. Así... ¡Oh, no! ¡Rebote un Abrams! ¡Rebote un Abrams! ¡Rebote un Abrams! No tiene anillo, no tiene sistema de disparo, no tiene... Ahora lo voy a matar yo. Y yo lo voy a matar. Ahí está. Muerto. Ah... Yo lo quería matar. Mira ahí, plantando cara M22. Jajaja. Estoy más alto que los... Estoy más alto que vos, eh. Tengo más puntos que vos. Jajaja. Adiós. Mira. Ajótenme 22, locos. Adiós. Yo voy a devolverme. Mira que... He salido ileso. Y ahora le di una... Una team que la viene a propósito. Jajaja. No... Masacramos al equipo enemigo. Y claro que lo hicimos. Yo estoy en el equipo ahora. Si yo solo tuviera misiles Hydra. ¿Este es el camino? Ahí hacer unos kills, una asistencia, unos disparos... Y listo. ¿O no? Es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo. Dañarle a alguien lo suficiente para que me den asistencia o algo. Hay otro más que tiene el SJ. Pero no tiene los cuetes. Eh... ¿Eso es un F-86? ¿Qué? Alguien mató a nuestro compañero. A nuestro F-86. Y no me gusta nada. ¿Dónde está? No. 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 No puede ser. No. Por lo menos debería haber escrito AMO en la... En el chasis. Ojalá tuviera la puntería cuando un cañón es sin mejoras. Así como cuando estás bien ebrio y estás afuera y echando la corte. Y no lo muera ahí, eh. Si tuviera ebrio no creo que sería capaz de hacer algo así. Pero lo podría intentar algún día. Aquí vamos, ahí en el... en el... en la tierra colorada. A punta de explosión y munición. ¿A dónde está esta gente? Que yo vi a un par de boludinguis. Pasa por arriba mío, mira que aquí yo voy solo. No. 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 Casi me mata ese... MBT-70. ¡Vamos! Necesito que me curan. ¡Mátenlo por mí! ¡Denme la asistencia, dale! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Que eso amerita que también te haga daño. A ver si puedes pegarme. Ahí te hice daño. Ya. No. No. Me pegaste pero.... No. Nada está dañado de mi avión. ¡Uh! Estoy saliendo... No. ¡Velocidad. ¡Velocidad! Es muy poco estable esta vía, una poca de... No gira muy bien del todo. ¿A dónde está esta gente ahora? Oh, voy a chocar contra algo. Ay, casi me chocó. Uh, un avión de enemigo. Estoy de acuerdo, sí. Espero que me alcance la munición porque gasté bastante intentando arañar al insano. Ojalá te maten. Eso es un pensamiento bastante negativo. No es bueno, no es falto para todas las familias. Bueno, son las 1 de la mañana casi, así que... Vayan a acostarse. ¿Qué onda, Lucky? En lo que hay nomás, pues si te gusta bien. No puedo hacer más, mira, que... Para eso necesitaría... Otro par de manos. A lo mejor lo termino matando al tipo, porque me estoy acercando bastante rápido. Y el muy tontintín está ahí... Haciendo esas mañoras, todo agresivo. Ajá, mira. Eso fue demasiado fácil. Un tipo me... Está vendiendo como a 3 kilos de otro color. Y la última kill. Ok. Ahora sí, ¿cuántos? ¿Me invito? Jajá, partida. Juguemos otra... Dale. Tengo que destruir 10 tanques livianos o medianos. Ok. No se nos une el... ¿Cuántos? Anda en partida. Ah... Sí. Así que nos toca más que ir. Y ya me quedan... A ver cómo va este cofre. Queremos sacar este cofre ya que nos va a dar... Una mano jugada de ramo. Un montón de hojas. Un... Un... Uno arbusto. Que quedan 4... Que quedan 4 enemigos. Solamente que... Me faltan... 151 puntos. Si cumplo esta tarea... Ya nos quedaría 51 puntos. Así que... De aquí a mañana... Vaya nomás copa. Ah, va a costarse. Hacer tuto. Hmm... Con el nuevo avión aquí. El FJ-4B. Que estamos sacando. Que ya sacamos aquí en el squad amo. ¿Cuántos lo tenemos para hacer una... Un squadron de... FJ? Fercho. Tatsu. Rommel. Zayn. Copa. ¿Quién más lo sacó? ¿Luki? Luki. No se nos puede olvidar Luki. Yo lo tengo olvidado. Mira que este... Puro que ofende. 6. Anda bien. Arenoso el hombre. 6. Ya vamos que lo tenemos. ¿Qué más puede ser que lo tenga? Hmm... ¿Le preguntaste a Gamboa? No, Gamboa se... El... Subo muy tarde. Hmm... Eh... Entonces ni idea. Creo que... Somos 6 en total entonces. Mira algo bueno. ¿Se puede hacer? ¿Una formación en B? Y sí, 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 sí. Más que bien. ¿Se puede hacer? ¿Una captura ahí bien... Full HD 4K? A lo mejor hacemos que cada uno tenga un número de color diferente y hacemos tipo un arcohírio o algo. No, muy gay, muy gay. O entonces, no sé, la bandera de Rusia. No, si da para mucho, da para mucho. Ah... Entramos a partida recién cuantos. Por si quería estar por ahí. Creo que será para la otra. Ya sabe Erwin cuál es su misión. Es cautear y capturar. Y a lo mejor matar a un... Pero es ahí que... Quédate al margen, mira te van a hacer bullying. Que van a bullying, soy más rápido que ellos. Que son... Que son hoy el enemi... El... 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 Alguien me acaba de disparar, joputa. Me voy a esconder detrás de este portoncito de porquería con el M22 y nadie me va a ver. Si, encajo perfecto, encajo perfecto. Mira, hasta nunca le voy a pagar 2 a 4. No me ven. No, no hay nada por ahí. Voy a aprovechar la conmoción para tirar artillería. Artillería. ¡Darget scouted! Ten cuidado que por ahí justo hay fuego enemigo. Oh, hay como... Ahí veo un Lepard... Lepard 2K. Y un... Lepard 2... Los voy a... Los voy a flanquear. Y los voy a scoutear. Jijiji. Oh, ¿quién sale primero? No, voy a tener que sumar la puntita. Target scouted. Ah, por ahí lo vi, pero... Por acá tengo otro. Y... Si tengo suerte y no me ven... No, me vio un T-64. A ver, me alcanza para el... No, no, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No tengo ni las piezas, güey. A ver, mire están todos los enemigos. Vamos a tener que capturar. Pero es que es raro, cuando mataron a un par de ataques de KO-100 no me dieron ni siquiera asistencia de scout, viste? No, yo no me dieron ni siquiera asistencia de scout. Y no te dejas salir? Como que que? No podes salir con el avión? Si, si va. Estoy en el avión. Pero no me contó cuando mataron a alguien que yo scoutie. A dos. Es que en parte el tiempo tiene duración. Creo que dura como un minuto. Si, pero fue como tres segundos después. A lo mejor por eso fue. Fue muy después. Tres segundos. Lógica, la lógica. Tu sabes como funciona la cosa? Nuestro querido desarrollador que... Sus temática... Creo que hasta un minuto creo que dura eso. De olvidarme, no? No, aunque buena se va... Porque hace el toque. A lo mejor tienes que mandarle un correo a Dimitri. Dimitri, tu juego está roto. A ver... Pero si por favor alguien responde a algún avión que yo pudiera matar, por favor. Un arado. Un arado se estrelló? No? Pero donde? Uh, yo estoy solo volando, solo el aeropuerto con un... Uh. Que tonto. Veo. Ah, veo un avión enemigo, veo un avión enemigo. Más rápido FJ. Otra... Ah, y lo mataron. Atiriente aérea... Estúpida. No me deja en paz. Que va. El fin, me dejó en paz el teleguería. Está en mi avión. La victoria está cerca. No me deja en paz. Que va. No me deja en paz. De nada. Que va. Ven. No me deja en una gaseña. Siente la chica. Me da la chica. Yo quiero escuchar. ¿Cuántos con las partidas con el eje alemán? Bien, bien. Estaba recuperando leones. Porque le había tocado comprar vehículos, haber tenido partidas malas. He estado muy bajito y comprando, sí. ¿Y cómo le siente a su nuevo Garz? Bien. Hay que cogerle el tiro a todo, a cada tanque. Y se ganó ya. Estamos en el hangar ya. ¿Están por ahí cuántos? Hágale que en algún momento coincidí. Cabe entrar yo. Ah, dale. ¿Y está fuleando el avión o no? ¿Quién yo? No, no, Erwin. Poquito a poquito. Roteado, ¿cierto? Muy poco a poco, muy poco a poco. ¿No tiene el M41A1? No, el M41A1. Nope. Es el M22 violento, de 6-0. El M22 pero en esteroides. Con esteroides, claro. Es un M24 pero inflamado, pero al máximo. Literalmente. Por si después quieres levelear el siguiente tanque que te puede ayudar ahí, al lado del Pershing. Yo lo que te lo ando es decir, el Super Pershing. Después voy M41A1. Sí, es lo mejor. Y después M36. Y después creo que voy a empezar ahí, ya ir por el T-34 y el T-92. Buena. O a lo mejor investiga directamente el T-34 después del Super Pershing y voy directo al M41. No, te conviene el M41 porque con eso es el Super Versace. Hmm. Y tú sabes, por el cazacarro, hay carro de combate ligero. Te ayuda bastante. Hmm. Menos que le envasó agua mientras vuelve. No. 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 ¿Pero qué rápido? Yo voy a ir por B Aquí me voy a ir por A Como tú vas solo a captura Mira, Latam Ya sabes qué tienes que hacer contra ella Mira, son partidas basura Los locos se fueron porque dijeron partidas basura Mira, ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Uh, un M18 Fuerzas enemigas alto Ah, qué mierda, boña, qué malo. Vamos, solo captura rápido, captura rápido. Bien. Y ahora me largo de aquí. Uy, cómo puedo fallar. Yo voy a intentar rushear al... Y me mató el M18, güey. ¿El Hellcat? Sí. Uh. Loco, yo no podía, me había dañado otro tanque. Ya, aquí con esclavos. Esto es bueno. Qué basura, güey. Eh, qué hago? ¡Ouch! Y ahora no puedo reponer. ¡Tengo tomado, Raiky se arriba! ¡Ouch! Me mató un XM1, güey. Es que no vi. Y esa fue mi partida. Así, corta. Yo creo que en esta otra nos topamos, ¿cuánto? Mientras voy a ver aquí al amigo Rommel. Capturaste. Ah, y ahora voy a... Ah, ¿y murió en serio? Tengo que subir porque yo sé que alguien va a exponer por ese zone y... Me va a arruinar el día. Tengo que subir porque yo sé que alguien va a exponer por ese zone y... No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. Está bien bueno el avión, me gustó. ¿Y a ti qué tal? Más o menos. Cuando estés fulleado te voy a dar una mejor opinión. ¿Pero qué hubiese sido mejor para ti? ¿Haber investigado los trescientos y tantos mil? ¿O haber jugado a...? Ah, eso es obvio. Eso es obvio. Yo no había rechicado un avión gratis nunca. Pero en tema de jugabilidad voy a esperar a que esté más o menos... Como... Voy a esperar a que esté fulleado para ver qué onda. Si es que de verdad es tan bueno como la gente podría decir que es. Por ahora lo único me interesa es tener Hydras. Y con eso debería poder al menos... Atar tanques y sacar puntos más fácil. En vez de tener que esperar a que una viene spawné. Pero hace la asistencia. Por lo menos tírale a los tanques. Ayúdale al enemigo. O sea, la oliaba a decirle dónde están y... Ya sé que se llega de buen rumbo. Mira allá el camino. Al fondo. Sube. Ahí. Por ahí había también un M18. Un Leaky M1. Ahí llegó tu... Tu entretención. Mi perdición. Mi perdición. Sigue de directo. No le hagas dos fight directo. Aprovecha esa inercia. Eh... Inercia tiene él. Yo no. Mientras no nos gire muy brusco. Ay. Buena. Y hay otro avión ahí. Si puede, ándate a la base. A... Medio mal... Rechete ahí. Ahí va. Si no había forma que hubiera escapado de todas formas. Yo quería ver si... Mi avión estaba medio medio. Eh... Pero sacó una kill que me importa. Yo voy de vuelta a la base. A ver. Ahora estamos cuantos? Si, ya vamos a perder. Ah... Pero ustedes que tienen están? Ustedes están muy altos. No, pero bajamos igual. Cuál es el problema? Si le diré... En ese... Vamos a ir a 9-0. Jajaja. O... Juguemos otro VR. No sé. Pongámonos de acuerdo. Tu quieres levelear lo americano? Si. Yo estoy aún investigando el Pershing. Está en 5-7 entonces. Si. Yo aún estoy en 5-7 para tener Pershing. Juguemos 5-7. Yo juego 5-3 ruso. Que es lo que necesito para levelear. O no? Ni idea. Así que... Le invito cuantos? Usted que está leveleando? Puede ser en partida pero ya voy. Y alguien vio el... Light de Fercha? Todavía no veo la notificación. Se lo estuve viendo un ratico. Con Gracias. ¿Cuál es el problema? Sí, tengo que saber. Hoy día hacer 10, 9 destrucciones más de tanque, así que... Vamos por todo. Y ya septiembre yo creo que vamos a bajar un poco la intensidad, vamos a bajar un poco ahí las ambiciones. Le vamos a darle más a los tanques. ¿Está invitado ya cuántos? Hoy. Hay bastante tanque ruso, 777 puntos para el IS-2. ¿Cuántos están en qué ruso tiene insano? Ese sería mi segundo tier 4, pero tengo el PT-76. De ahí. De ahí no sé, creo seguir por los T-34. Ah, va a tener T-34, alemán, ruso. Sí. En alemán 5 y en americano 6. Sí, los rusos lo he jugado medio goteado por aquí, por allá. No me he puesto muy serio con los rusos todavía porque... Si dicen que tiene mucho vida, yo no quiero ese 10. Yo quiero empezar por la parte más difícil. Yo creo que fui a tier 6 ruso como en dos meses con el IS-6 y el G-320. Bueno, así que no, ¿cierto? Ahí, vamos. Yeah. Ya. Gracias. Gracias. Mira un FA-3, no estamos enfrentando. Un Yamir Raider. A ver... Eh, el tocaron previo. Si. Así que se convierte en... En blanco directo. ¿No? En blanco directo. Ah, Panzer. En blanco directo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Lo llevo a matar, viene ahí. Artillería. Están capturando a... Sí, sí, es que no voy a ir tan rápido, mira que no voy a ir. Oh, ahí hay un Muffet Tracker, mira. Ahí murió. ¿Qué hay de bueno por ahí? ¿Cuántos? Debe haber algo, no sé qué es. Transmisión le tiré a alguien. Pero yo creo que fue al compañero. Me acerco, me acerco, me acerco. Llega un Tiger. Ahí hay un Tiger. Sí. Volví a pillar todo. Ahí todavía sigue a cargo, no sé. ¿Qué había? Puedo... no, no sé, es que hay. Puedo salir. Ay, me mató un Tiger 2, aunque no lo vi. Ese era, hombre. Me mató un G snakes. No, me maté un G2. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Me mató un G1. Puedo ir a bajo la posición. Voy a bajar a bajo el S-4. Cuedo ir a bajo el S-4. No, no. ¿Qué pasa, Tatsu? Estoy más insano. Aquí estamos bien, gracias a ti. Jugando a otra cosa. Ya te liberaste de la operación sana. Sí, ya listo. Y sacaste el camuflagio, ¿no? Sí. ¿Y qué tal está ese? Y para mí normal, no es la gran cosa en realidad. ¿Y no lo vendiste? Eh, no. Yo simplemente sé cómo exponerlo y ya... A lo mejor te pueden haber dado Gaging Coin. Sí, en realidad me da igual. Yo recién hoy lo completé. Sí, así me está diciendo Galeador. O sea, que estaban jugando eso. Yo lo... Hoy yo completé la cuestión, esa fue por este... Porque me faltan dos victorios. Ayer había completado casi todo. Ah, mira que bien. Un 35% de la parte es la que había. O sea, que no sabía dónde... Si hay un... Un 187, eh. Un 287. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Esa estrella. No, ni por si acaso. Mala idea. No, ni por si acaso. No, ni por si acaso. No, ni por si acaso. La victoria genera vuelta Ay me cago un fucker wolf ¿Quieres entrar con nosotros? No, es que estoy jugando otra cuestión Ah, de veras ¿Y qué cuestión es la que estás jugando? Un RPG Me gustan harto, en Vision ¿Ah? ¿Te gustan harto? En realidad no, simplemente es puro interés Porque en realidad si fuera este Porque estar jugando algo ahorita Tal vez podría jugar el Jax Frontier 2 Que salió hoy Ah, ¿ya lo tienes? O sea, es gratis Es free to play Ah, mira Eso era lo que no tenía entendido La pasión que yo jugué es el 1 Y entonces cuando vi el trailer del 2 estaba esperando que saliera Ya está ahí que... Ah, ya está ahí que... Al hangar Ojo y ninguna de las 5 kills que hice me sirvió para destruir carros livianas y medianas ¿Estás en partida aún? ¿Cuántos? No, estoy listo Diego Díaz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lo digo recién, lo había chequeado, mira que estamos por aquí Terminando las tareas, entre A y B salgo chicos ¿No vamos por ahí en el medio de la colina o te vas por el bajo? Si me voy por ahí ¿Cuál me...? ¿Más directo qué? Ay verga, soy un jumbo Ay, me agarró Mira de nuevo el FAE Ahí va Ahí va Ahí va Erra ¡Suscríbete! 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 Oh, me mató Como tanto, como tanto Nooo Ah, le vamos a clavarle el pete Puta man Y en que momento mate uno Al que le di crítico A ver Le atravese uno a través de la Al STA1, mira que bien Que me derribamos, nos subió harto parece Estamos 6-3 M4-1-6-0, el T-25 Noooo Nooo Diga, que me conozco, que me curan. Diga, que me curan. No lo veo. Hemos tomado la iniciativa. Y no lo veo. Yo estoy seguro. Hay uno que está frente a mí. Me disparó recién. Fajó. Por el spawn. No, no. Frontal aquí a mí. No lo veo. Y a la derecha tengo otro que lo apuntaron. Se fue Rommel. ¿Se fue? ¿Qué onda? Sí, me mataron por segunda vez al principio de la partida. Y directamente me salí para entrar a otro el toque. Pero ahí avancé. Me parece que con ustedes tengo mala suerte. Porque me mataron las dos partidas al principio del juego. Ay, un Soki me mató. Un antiaéreo. Un antiaéreo. Un antiaéreo. No se puede pasar Hoy no podía pasar Bah! ¿Qué fue eso? Rocky lo mato, ¿con qué voz te fue hecho? Con un Panther 4 Ahora hay con anti-aéreo Ahí está, lo estoy apuntando No le hago nada Lo apunté, ¿se fijan dónde está o no? Está cerca de A Sí, ya lo vi Ya lo vi, sí Ahí viene de nuevo Ahí viene de nuevo Uy, me mató Uy, me mató Ya sé que está respondiendo No, no, está en el aire Ahí lo veo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí lo maté, ¿ves? No tenía piezas Pues nomás le prendí fuego Ahí me dio puntaje para salir con un avión Nomás le prendí fuego nomás No lo había dejado listo Otro que perro Una armada talcada ¡Bom Puma! 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 ¿Quién se fue? ¡Tatsu! ¡Magi! ¡Tatsu! ¡Muere! ¡Bom Puma! Él se lo dio a usted Inzo Ya Se lo gana Inzo Se lo gana Inzo ¡Sí! ¡Hay de ir! ¡Sí! ¡Sí! Dos vehículos más Están incendiados ahí Ahí apareció uno Capturándose en la hueca Capturándose en la hueca ¡Cop! Nespérate en la hueca ¿Vale? ¿Vale? Si te está creando La hueca Esta es una gran cantidad Una salida La hueca Es una gran cantidad Un esfuerzo más, y la vista no será nuestra. Chau, Daniel. Bye. Chau, Daniel. Igual se luchó bastante, y se ganó. Ahora tengo el IS-2 ya, pero no lo voy a colocar, sino que lo voy a dejar ahí. ¿Con cuál me recomiendo seguir? Con el T-34, el IS-2 Mod. El IS-2 Mod. Mejor que el T-34. Y sí, es básicamente un IS-2 con más armadura. Lindo. Hay que ver la partida, o sea, hay que ver por allá. Demola, listo. Ah, mira, me salió... Bastante puntaje. En investigaciones. Va a invitar a que lo... Te invito Erwin. Estoy en medio de partida. Te vayas, de vuelta. Va, una partida, ¿cuántas? Al LIM. Ya. Vea. Seguimos. No. 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 No, no. ¿Por dónde va usted? Estoy maniobrando un avión sin cola La gran puta Le sigo pues No me lo puedo creer Estoy maniobrando un Corsair Sin la cola Sin los alerones de la cola Eh, elevadores Estoy usando los flaps para subir y bajar Sí, buena estrategia esa Sí, pero tanto ridículo falso Me da gracia Aquí atrapado Estoy mirando para otra parte Mientras vamos a tocar este censer aquí que tiene varias colas Se puede quemar Varios hatches Vamos a ver cuánto llevamos cuando llevamos dos horas de transmisión Vamos a ponerle fuego Uy, se me acaban los finos A ver si tiene un grueso No, no, los finos en cuanto a los de calidad Oye, hoy día vi uno review de una 1050 versus una 680 1050 Adivina cuál ganó ¿Qué es eso? Son tarjetas de video Pero adivina cuál ganó Rommel ¿Cuál? La menos obvia Ni tengo idea de qué estás hablando por eso No, que vi un review O sea, una comparación de gráficos de los ciertos juegos actuales Entre una GTX 680 y una 1050 Ajá ¿Cuál ganó? ¿Cuál ganó? Y la 1050 ganó ¿No? ¿No? No, ganó la 680 Le saca 5 FPS por juego a la otra Uh Diciendo que en las dos plataformas eran Ponte tus Core i7, 8700K con 32GB RAM bestial Pero imagínate que en la 1050 se creó para una PSI Express 3.0 Y la otra se creó para un 2.0 recién saliendo Algo así Tiene más consumo, más todo Pero sigue siendo tan vigente como cuando salió Uh Hay un Hat Panther en la mitad y... Si, lo veo, no me ha visto él Estoy aquí, no ha buscado Los, los hay Ahí está, mira Lo viste, ¿no? Si, ahí está el Hat Panther, ojo ¿Hay otro más? Si, si Un Hat Panther Que no tiene torreta Está en toda la mitad No tiene torreta No tiene torreta ¿Ya lo vio? Si Aquí ya lo maté Me estoy capturando Paso No, tengo que ir con un avión No tengo que ir con un avión Me lo meto ¿Lo meto? Yo tengo que ir con un avión Me voy con un avión Me lo meto Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Estoy protegiendo este sector Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover ¿Qué se fue? James Romen Un esfuerzo más y la victoria será nuestra Otro día vamos a investigar Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que ver Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover Ah, no lo vi al jetpante, me tuve que mover ¿En qué momento apareció uno por al lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si quiere podemos jugar otra nación, si quiere podemos subir el BR se quiere podemos ir alemanes, como quiera quiera y que estoy en cc que esta leveleando? cero, cero dos ya po si quieres vamos alemanes miramos estaba jugando 7-7 entonces si Llevar un 10% para todos los aliados. Buena. Vamos que aquí la rompemos. ¿Por dónde ha salido? Por arriba, por A. Para ir a C yo creo. Voy con el Panther 2. Voy a ir a C en todo caso. O por B y luego, vamos, no, ya salí. Voy para C. ¿Él ya lo tiene fuleado? No. No sé nada. O sea, que ayer era noche. Está bien bueno. No, no lo alcance. No, no lo alcance. En 12 y 8 y crucemos para la ciudad estamos más cubiertos están allá en el oh me dañaron no un maga hola cuantos hemos tomado la iniciativa vamos con todo entonces muchachos no se que le paso a cuantos cuantos se salio tuvo un pequeño percance pero bueno no se que le paso a cuantos vamos a atacar con todo hace no más no nos queda de otra y bueno por fin vimos por culminada la operación Samer necesitábamos por fin terminar de tener ese jet y investigarlo de no investigarlo sino que las tareas cumplirlas los objetivos hicimos una rica en Arcade sufrimos bastante nos quejamos en varios episodios en varios capitulos a veces no sé si es la primera si es la segunda que es eso que hay ahí nooo estamos muertos no 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 creo que sea muy recomendable hacer el frontal recuerden suscribirse darle like muchachos un apoyo importante para que sigamos haciendo los videos denme su like y yo les doy mi like también y suscríbete a sus canales muérete muérete también uy otro cohete uy otro cohete ojo no te valen peor no tengo piezas no tengo piezas recuerdo que este lo había comprado y lo había dejado por ahí sin jugarlo el peor error lo espero ya va a salir si voy al suicidio no tengo más nada que hacer voy a hacer el el gran no no ni por si acaso pero debo un segundo mira que mate a unos vehículos por ahí y ahora tengo la opción para sacar otros aviones si no hacemos algo rápido el enemigo va a ganar no había unos cohetes por acá hay un tanque moviéndose el otro puede que estén ahí escondidos entre los árboles no un avión que no vi iban a hacer esta maniobra no ah avión por qué me disparo por qué me deja jugar me deja jugar déjame jugar no 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 y se estrella además mira y se estrella el otro vamos al hangar men estoy en el hangar me falta un minuto mándeme la invitación si le falta mientras podemos cambiar a otra nación a la espera están 40 segundos ah déjole entonces a la espera yo tengo que hacer 7 kills 7 kills tengo una hora para hacer 7 kills vamos a hacerla antes entonces 7 cuando son las 2 de la mañana acá en Chile voy a activar un 15% de investigación para mí evento torneo evento torneo todavía siguen la las navales en beta abierta no no es beta abierta es beta cerrada todavía ahora que en este tienen el pack tienen la invitación diciéndole chao chao a la operación Sam ya que por fin terminó ya nada no hizo nada en esta partida somos dos hice algo pero opérrimo la operación Sam merece ni siquiera el puma el tanque por ahí solo el puma si ese es a copo si bueno eso eso no es nada eso es algo nada es eh es mucho peor y algo es algo algo claro todo suma algo es algo peor es nada sé que voy con el Tiger 2 a voy a tratar de aguantarlo máximo pam si aprovechando que este súper pero súper lento voy a tratar de lento Tiger 2 Tiger 2 Millones de glacia esta la ganamos eso espero si tanque tercero al se que ¿Qué anda investigando ahora con los alemanes? El Leopard me dijo Leopard Y va a media marcha Ya va terminando Va empezándolo Empezando Me dijiste que recién tenía el Panther 2 Mira ahí al fondo en 140 Ah pero yo veo de acá Ya lo vi A 2000 Ya lo vi Uh ¿Qué pasa con los alemanes? 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 Me dieron ya Matar Yo Cuenten ahí ¿Si? ¿Cuántos enemigos El enemigo ha tomado una zona 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 ¡Suscríbete! 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 No, no llego, ni a palos. Ni a palos estando al lado. Ni a palos llegué hoy. Estoy a punto de sacar mi segundo avión tier 3, que bueno Diego. Pero ya estoy cansado así que toca dormir, vaya a dormir. Nosotros también estamos cansados ya de tanto estar aquí. Uy, ese viene frontal, ni lo vi. A ver, basura tomo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo quitaron, pero eso era mío. Me lo quitaron, pero eso era mío. ¡Vamos! Tienes un poco de parlante en tu antiaéreo. Raro, pico gran... Me estoy reventando con el Hellcat ahora mismo Pero es una locura Está bueno Ah, me mató un Panzer IV 70 No, pero reventé como a tres tipos ahí en cadena Ah, yo pensé que estabas con avión, pero estabas con el edición Como cuatro en cadena me bajé ahí Pues no me mate algo Se ha tocado ya con el Coelen Ay, me han matado El mismo donde cayó la bomba hay un... M-103 No logro, eh Está capturando, eh Y no lo veo Está a una esquina Por donde yo estaba Por aquí había otro No lo veo 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 Suena más como un roce constante de dos metales Todavía no matan al tanque igual No sabía mí Este vici no es. Ni de nuevo no llego. Bien intimate dadas . De las baratas que no tienen lleven los Corrado Cristianos. Pas Manuel Cinco. Las de men thatas nuevos ruedas. Noooo Cómo puede ser Había pasado toda la partida Y ahora recién me matan Bueno pues que ganan Tocó ganar Alguna vez Claro ¿Mato a uno? También Pero precisamente no era el tanque que quería matar Necesito matar O dar de baja Un tanque ligero, tanque medio Si Necesito jubilar ese tipo de tanque Darles de baja ya a muchos hijos Listo Airwind anda por ahí Si Te invito ¿Están jugando el mismo DR? Subimos a 7-0 Alemanes Ah, yo estoy acá con el Pershing Pero si quieren jugar 7-0 ustedes, dale No, pero si quieren bajamos, ¿no? O 7-0 bueno Tengo 7-0 alemanes ¿Quién te crees que soy yo? ¿Quién te crees que soy yo? ¿Será que voy a equipar a mi Horten? Solito Horten, Horten, Horten Horten, Horten Peau ¿Quién te crees que es yo? No ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué crees que qué? De acerca de Acerca de Acerca de 7-0 No, esta la ganamos, obvio Estábamos con el General Merwin El Mariscal de Campo Con Horten El Dorito Volador También El... Ay, este mapa, ¿por qué? Recién veníamos de acá Qué felicidad Este mapa, este mapa, este mapa ¿Qué piensan y...? Que me pueda Y voy a salir nuevamente con el KWK Se contagia ¿En el 10.5? No, no, el Bostezo Ah No, dijiste KWK que va a salir con eso También Tengo que fulearlo Necesito... Las mejoras De motores Fuleado es muy bueno el Tiger 2 10.5 Demasiado bueno Eso por cruzarte en mi camino, coño A ver... Creo que me vienes solo por aquí Ah, si... Yo también voy, pero yo voy como para estas partes Y de curar Medio atravesado Bueno, a lo mejor hubiera agarrado el Panzer Mejor que el Tiger este, pero... Mmm... Miren ese... Ah, va pasando uno por 3.15 de mi posición Oh, está flotando No A ver si le hago inteligencia Va pasando como por E, F Ah, no... Está acercando bastante... Ah, es un Leopard No, no, va... Eh... ¿Cómo se llama? No, no hay un... Es un M41 No, no sé qué hay No, no hay un... Es un M41 No, no sé qué hay No, no sé qué hay Es un francés No, no sé qué hay Por el que paro Yo veo Ahora está frontal a mi... Directo A No sé si se hace el ESO Si no me ha visto Pero... Yo creo que me puede hasta flanquear Pero... Yo no caeré en su juego Va otro a las lejanías Por... Clemoth Yo voy a entrar... Au... Ahí le prendieron a uno Ahí lo mataron Y... Eso fue todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, buen hombre! Lorraine S4 Y S4 Me está saliendo Marron S4 Nooo Es justo ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hagas. Lo solteba de ese. Ya llegamos. ¡Ale! ¡Atención! ¡Fuegos aliados alto para una zona! ¡Nunca! Voy a entrar a capturar. ¡Ay, no! Erra el tiro. Voy a entrar a capturar. ¡Ay, no! Erra el tiro. Tengo que ir a reparar ya. Tengo que ir a reparar ya. Ah, me mató un T32. Salgo con el KWK. Fecha de frente. ¡Hemos tomado la inicial IVA! Por eso recuerda que no iba muy seguido a B. Uh, ahí al fondo había uno. Está en 68. Bueno, ya te mando. Lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. En lo alemán, ¿a partir de qué tan que empiezan a colocar estabilizada? Departado 1 a 1 y KPC 70. KPC está 70. El TAM también va a tener un estabilizado sobre lo que tengo asistido. Lo hace bien. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué variante... No me voy a ir. Ah, me estrelló... No me estrelló... Escucho un jet. No me voy a ir. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! listo estamos ya a 3 horas de live cuando ya son las 2.41 acá en Chilongo y vamos que hasta las ceos me quedan 151 puntos que hacer para comprar ese cofre 1 2 2 ¿Qué tal ves? ¿Vas en Tracker? Es necesario usarlo Para poder sacarlo a provecho Es ok Si sabes usarlo, porque si es siendo un 88 largos en 5.7 pero Es lento Nada de armadura Tienes que saber usarlo Pero se deja ocultar Ah si si si, lo puedes ocultar debajo Es muy bajo el tanque este Lo puedes ocultar Detrás de rocas e incluso autos Si quieres Eso es lo que tiene bueno el Waffen Tracker Es de bajo perfil Muy bajo perfil Muy bajo perfil Y también es compacto En tema de superficie Es bastante compacto también Muy asesino Yo por lo general lo que hago es que apunto con el cañón hacia atrás para disparar Porque si apuntas hacia delante Cada vez que vos disparas pues ¡Fum! Te hace un Willy ahí el tanque Claro Para en La cola Se paran La cola Se paran en la cola No puedo perder No puedo perder ese manojo de ramas por ciento cincuenta y un punto y quedan dos días, dieciocho horas y que te falta hacer? que tarea te falta hacer? aquí destruir a cuatro enemigos tanque Lilliana y Medio y lo que pasa es que también aparecen tanques pesados, casacados y eso no te cuenta, antiaires tampoco vamos con el panther 2 por C ok yo voy a ir más para entre A y B con el Tiger ay dios mio tengo 16 refuerzos para el Tiger, 10.5 tu tienes conmigo cuantos? ya te puse la dirección correcta direccional mhm fuertes enemigas han tomado una zona ahi, ahi, daca, cuidado nooo, pero que día tanque pesado ahi, que día tanque pesado nooo, que día tanque pesado y que día tanque pesado guau nooo, que día tanque pesado Mejor darle la vuelta. O sea, puedo matarlo, pero... Mmm, pero si siendo un Tortoise. Y ahora tenemos un Centurion Mark X, creo que es, que está viniendo hacia acá. El Apre. No, ese es el Mark III. Ese es el Mark III. Este es un Mark X, parece. Ah, recoyé en el Super Pershing. Recarga rápido, recarga rápido, recarga rápido, recarga rápido. Ahhhh. ¿Eh? ¿Cómo me disparo? Ah, me disparo la torreta. El tope de la torreta, me disparo. Mira, si hubiesen venido por acá, hubiesen venido, hubiesen sacado uno de los dos. Una de las dos kills que obtuve. No hay nada. No hay nada. Ya estarían vivos. C es un... es que el tema que sea me aburra a mí. I por C. Estarán al Tortoise. Ahí va el Tortoise. Gracias. Ya lo acabaron. No hay nada. Vamos, perviento. Vamos, perviento. Vamos, perviento. Vamos. 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 Vamos, perviento. Vamos. 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 Bueno. ¿Cuántos? Yo le dejo Yo hasta aquí nomás dejo El juego por hoy Muchas gracias a toda la gente Por expectarnos Muchas gracias a la gente por expectarnos Hasta aquí nomás llega la transmisión 666 Así que nos estamos viendo en otra ocasión Muchas gracias Compartan el link Suscríbanse Los que no se han llegado al final Muchas gracias Eso ha sido todo Hasta luego